El Maestro Rafael Ramiz Ven a vivir conmigo Ven a alumbrar mi tristeza Haz que me sienta siquiera Por un momento feliz Ven a llenar el vacío Dame el calor de tu aliento Quiero perderme en tus besos Para llenarme de ti Nadie podrá separarnos Tuyo será mi querer Siempre tendrás en tus manos Mi corazón y mi fe Ven a vivir conmigo Ven a alumbrar mi tristeza Haz que me sienta siquiera Por un momento feliz Nadie podrá separarnos Tuyo será mi querer Siempre tendrás en tus manos Mi corazón y mi fe Ven a vivir conmigo Ven a alumbrar mi tristeza Haz que me sienta siquiera Por un momento feliz Él es nueve conmigo Él es alegría Gracias.